El Manchester City, gran favorito en las casas de apuestas para ganar la Champions League, ha quedado colocado en el grupo F. Para muchos es la más accesible de todos, M. City, máximo favorito para ganar la Champions de acuerdo a la casa de apuestas Betfair, el Manchester City es el favorito a levantar la orejona, seguido de la Juventus de Cristiano Ronaldo, y del PSG de Neymar y Mbappé, en cuarto lugar el FC Barcelona, y finalmente en quinto lugar el Bayern Múnich. Curiosamente en esta escala no se encuentra el tricampeón de Europa, el Real Madrid, que ya sin CR7 se ubican hasta la posición 6, y que dice la Cábala. Por increíble que parezca, equipos del grupo F ha sido el que más ha ganado Champions League en las últimas 10 ediciones. Remontémonos. En el 2009 el Inter de Milán de José Mourinho se ubicó en el grupo F, también Bayern Múnich, 2012-13, Barcelona, 2014-15, y Real Madrid, 2016-17. Estos equipos han sido los clubes salieron campeones del torneo. Por cierto, como dato curioso en los últimos 10 años, ningún equipo que ha estado en el sector G ha salido campeón, y en esta ocasión el vigente monarca del torneo, Real Madrid se ubica en ese sector junto a la Roma, XK de Moscú y Victoria.